¡Uy, el jumper! Creo que mi jumper se está encariñando contigo. En fin, no podrías haber aparecido en mejor momento. He oído que el célebre mural de Pueblo Ladera está relacionado con la leyenda de Galar. Aunque en realidad el que hay ahora no sea el original, sino una réplica. Tú eres muy observadora, así que me gustaría que me acompañases a verlo. Igual se lo han cargado. ¿Qué ha sido eso? Parece venir del emplazamiento del mural. Vamos a ver qué ha pasado, rápido. ¡Venga, jumper! Bueno, a mí me dejáis ir al centro Pokémon, ¿eh? Porque no me habrán curado. Ah, pues sí, sí que me han curado. Pues no voy al centro Pokémon. Me voy al... al... al mural. ¿Qué pasó, Sonia? ¿Qué habrá ocurrido ahí arriba? Pues no lo sé. Ya voy yo, que tengo 10 años, ¿eh? No vayas a ir tú. A ver si te vas a despeinar. O sea, acaba con todo. Estoy de acuerdo completo. Hay que encontrar las estrellas de estudio como sea y acabar con esta horrenda. Sí, por favor. En eso estoy de acuerdo. ¡Cope! Más, sí, más, más. Tengo que reunir más estrellas de estudio si quiero ganarme el favorcito de Prezi. ¡Cupira-ha! ¡Cupira-ha! Si te consideras el Pokémon del Prezi, deberías sentirte profundamente agradecido por poder ayudarle a hacer realidad su sueñito. Ay, me veo sola. ¡A ver, señor! Uy, otra vez tú. ¡Oh! Me dejame que adivine. Te has propuesto reunir a este asesino para que el Prezi te vea con buenos ojos, ¿verdad? Pues no, hijo, no. Ya veo ya. No eres en papelada ni nada, qué asco. Pues no lo vas a... no lo voy a consentir. No pienso dejar que nada ni nadie se interponga en mi caminito. No. No tenía nada, no. ¡Sois unos pesaos! Si le quito poco ya lo quemaré. Nah, no le quito poco, le quito de sobras. Y esto le hubiera servido para hacerme una idea de vuestra vera de capacidad. Nula. Hombre, no me fastidies tu opción. Elberto lo que tiene es una ostia en toda la cara. Con perdón. ¡Hala, va! ¡Fuera! Fus, fus, fus. Haterem. No sé qué es hada, pero... No sé qué es hada, pero... Me encanta... Me encanta el Haterem. Que solo es psíquico. Siempre me equivoco y pienso que son hadas ya... ¡Hala! Más vale que lo mates. Tú verás, Cuyata. Eso es. ¿Qué más? Bonita. Que también es solo psíquico. Puedes más rápida que yo, pero bueno, si no, pues ya lo curaron en el centro Pokémon y ya está. Pues sí, fue más rápida que yo. No pasa nada, Cuyata, lo has hecho muy bien, hijo. Vale, ya he de hacer el moñas. Así. Sí, sí. Hazte más rápido para que te mate más rápido. Venga. ¡Gotorita! Nada, Guillermina, es tu momento de brillar. Tengo que ganar por el príncipe. O sea, si te voy a rendir mi camino, hay que te reviento. Uy, sí, inténtalo. Mira, mira, no te pienso una chulita que te pide una hostia, ¿eh? Dos. Pa' que sean pares. Mira, mira como llora. Cry, baby. Cry. No, 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 no. No, 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 no. Cooperate, acertarse, lo has perdido. Esto es imposible, deberían ser un error Exijo la revancha Pues va a ser que no, chavalote En otro momento te parto la cara Tú no te agobies, que no Sit conejo, sit Sit babosa, sit No me explico, morgue, o sea, ¿por qué no paro de encontrarme obstáculos? El prensa me eligió para luchar en su nombre y derrotar al campeón Formo parte de la élite que ha de construir el futuro de Galar Aspirante aberto, ya la estás liando, me cago en la leche No puedo creer lo que veo Cuando solicitaste tomar prestado el coperalla del señor Rose Jamás imagina que lo usarías para esto Es que eres tonto, ¿qué? Has destrozado una reliquia histórica de la región Pánfilo ¿Y qué es más importante? Unas viejas rocas pintarrajeadas del futuro de toda una región Eso es lo que nos jugamos Y aquí no hay lugar para sentimentalismos Pepega Usted mejor que nadie sabe que hace falta mano dura Para que la misión del Prezi pueda realizarse Berto Me duele tener que decir esto Pero me has decepcionado profundamente Salta a la vista que me equivoqué contigo Y eso que fui yo quien te descubrió cuando estabas completamente solo En resumen, has dejado de ser me útil Digo, vi que tenías talento De hecho, me recordabas a mí cuando tenía tu edad Por eso, decidí brindarte una oportunidad Y apuntarte a la escuela de entrenadores Para que pudieras desarrollar todo tu potencial Pero ahora has dañado un bello mural histórico Orgullo de pueblo ladera y galán Semejante tropelia Deja bien claro lo poco... Tropelia Deja bien claro lo poco que amas esta región No sabemos hablar, ¿eh? Alguien como tú No es digno de participar en el desafío de los gimnasios Por el momento, vuelve a citararte Ya decidiremos que hacer contigo más tarde O sea, no doy crédito a mis oídos Está diciendo que estoy descalificado Pero si fue usted mismo quien me dio su beneplácito ¿No le dejaría eso en mal lugar? De todas esas formas posibles que funcionan Estás cogiendo usted la peor Entrégame las estrellas deseo que he reunido, Berto A partir de ahora quedan bajo mi custodia A ti que te den por saco ya Oh, aquí están Lyra y Sony Ya habéis visto lo que ha ocurrido Una auténtica calamidad Ojalá no tuviéramos que perder aspirantes de esta forma Pero tenemos el deber de hacer lo justo y necesario Para preservar el juego limpio De la competición, obviamente Recuerdo lo que dijo una vez el comentarista sobre Berto En uno de sus combates Al parecer se desconoce si tiene algún pariente Y lucha para honrar al presidente Que lo había acogido bajo su ala Vaya desastre Espero que el mural aguante A ver Toc, toc, toc 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 El incidente ha sacado a la luz estas estatuas. ¿Qué desvelan sobre la leyenda de Galar? Algo de unos Pokémon. Exacto. Más que un héroe, aquí lo que destaca son esas criaturas que parecen Pokémon. Y por si fuera poco, portan una espada y un escudo como si los estuvieran usando. ¿Hay algo más que te llame la atención? ¿Dos héroes otra vez? Exacto. Definitivamente, los héroes en realidad eran dos. Pero entonces, sigo sin entender por qué solo había una estatua en el Hotel Budío. Estas ruinas datan de mucho antes que los tapices o la estatua. Por lo tanto, cabría esperar que revelaran una verdad más creíble. ¡Ay, que me ahogo! Con un menor halo de leyenda. Lo que significa que... La espada se refiere a un Pokémon y el escudo también. ¡Hipótesis correcta! En algún momento, se desdibujó la distinción entre la espada, el escudo y ambos Pokémon. Pasaron a considerarse una única entidad y acabaron desapareciendo de los anales de la historia. Había dos jóvenes héroes, y la espada y el escudo eran sus respectivos Pokémon. Pero, ¿por qué ocultar tras un mural la verdad que revelan estas estatuas? Creo que hemos hecho un gran descubrimiento. Y todo gracias a ti. A ver, en realidad, para ser justos, ha sido gracias a Berto y a su magnífica idea de pegarse de cabezazos contra el mural, pero bueno. Toma el regalo de costumbre. Pero no quiero... Uy, no quiero distraerte del desafío de los gimnasios. Ahora te toca ir a Pueblo Plie, ¿no? Bueno, pues dos revivires pa' la saca, que nunca van mal. Y más según estamos jugando. ¿Algo más? Son las estatuas que se encontraban ocultas tras el emblemático mural de Pueblo Ladera. Muestran a dos héroes y dos Pokémon. ¡Hala! ¿Cómo te quedas? ¡Muerta! ¡Muerta me quedo! ¿Qué haces, perra? Se está haciendo la cama, no le hagas caso. En fin. Vamos al centro Pokémon y vamos por ahí pa'lante. Al bosque. Bueno, espérate, a ver si me han vuelto a curar. No, esta vez no me han curado. ¡Ale, pa'lante! Sí, voy a seguir un poco. Yo creo que igual nos hacemos al bosque. Que solo llevamos una horita. ¡Ah! Que pesados son con Pueblo Park. No voy a ir hasta que me pase el juego solo por llevarte la contraria, señora. Vale. Nos vamos. Eh, sí. Encontré el casco dentado. Eh, me voy a cambiar el Pokémon Lead porque, pues no. Vale, tocan hadas. Pero este entrenarlo es un rollo. Me voy a poner a Kuyata. Que sí, es dragón. Pero si pego más rápido, pego muy fuerte. El Borque Lumirinto, no sé qué. Vale, pues nos vamos al Bosque Lumirinto. Este sitio es precioso, me encanta. ¿Y a quién no le gusta el Bosque Lumirinto? Es que es genial. ¡Mira los Impidims! ¡Que viene! ¡Que Bonico es! Bueno, a ver, Bonico no es. Pero es majo, no sé. Igual tendría que haber comprado pociones. Bueno, las compraré en Pueblo Plie. Es simpático. No recuerdo cuál era el camino bueno. Así que, pues, iremos a los random. ¿Vas a tocar todas las setas? Sí, voy a tocar todas las setas. Hola, señor. ¡El Chef Néstor te desafía! Sí, decidme qué objetos salen. A ver si me interesa buscarlos o no. Aunque, bueno, me interesa encontrar a los... A los entrenadores. Es que mientras pegue antes... No hay peligro. Sinistí. Sinistí, te voy a recordar solo fantasma. Sí, sí, este es fantasma. No, y el otro también. El Portieles también es solo fantasma. Ida y vuelta detrás de la Aristotrepa. ¡Uh, eso sí que me interesa! Es que se me están quedando atrás algunos. Por aquí no puedo pasar. Hay un Impidim. Otra vez. Mira cómo corre. ¿Pegas? O sea, ¿te quieres pelear conmigo o no? ¿Sí? Hombre, el polvo brillo también renta. Vale, pues vamos a... Vale, por aquí no me sale. ¡Ups! No ha pasado. ¡Ups! ¡Que nos mata la nubecilla! Coño, es que al 34, hasta luego. Vamos a hacer que se mate solo a la nubecilla. Que ya que nos hemos encontrado con ella... Pues la quiero matar. Pero no quiero que me mate. A ver, realmente salir me da poco miedo porque tengo a... A Mati. Oh, pensaba que me iba a volver a hacer Energibola y se iba a matar Solic. O sea, que me iba a acercar Antoña. Bueno, pues ala, te matas tú sola, ¿ves? Eso es lo que yo decía. Sí, no, a ver. Miraremos. Tranquilos. A ver, por aquí creo que no se puede ir más. Pero por aquí abajo sí. Que quiero ese objeto de ahí. Dios, que no un... Pimiento. Mira, el polvo brillo. El polvo brillo que de momento se lo voy a poner a Kuyata, yo creo. Sí, de momento se lo vamos a poner a Kuyata. Que si le fallan ataques, pues mira, mejor. Venga, vamos por el otro lado. Ahí hay algo. Bueno, pues mira, dos curas totales tampoco están de más. La raíz grande. La raíz grande. Vamos primero por aquí, porque creo que por ahí, por donde la parejita esa ya se salía. Ronquidome, patata. Pero ahí hay un entrenador aristócrata que me decís que detrás de la entrenadora aristócrata sale ida y vuelta. Que eso sí que interesa. Bueno, creo que me puedo saltar a la parejita disfuncional, pero no lo voy a hacer. Hiperpociones. A ver. Tío, es que no veo, pero ni nada. A ver, señora. Es que este bosque es precioso. Y el bosque, el pueblo plié es hermosísimo. Indidi, esto es psíquico normal, ¿verdad? Con ataques de hada, por lo que veo, pero psíquico normal. No, la raíz grande creo que con drenadoras no funciona, si no estoy equivocada. Otro Indidi, pero claro, es que este... No, la raíz grande es para ataques de contacto de drenador. No, de contacto o no de contacto. Si dices giga drenado también, pero... Bueno, que soy tonta y bueno, a este también le es eficazada, pero bueno, está en mis... A eso me refiero con de contacto, que no sean efectos secundarios, sino que sean... Exacto, sí, sí. Que absorben directamente la vida, no que... Vale, ya somos amiguis. Pues yo a mis amiguis no les bajo el ataque, cabrona. Cabrón. Que también hace efecto con drenadoras. ¿Seguro? Vale. No, doble filo no te pongo, a mi hijo. Venga, ronda de evoluciones que no se realizan. Sí hace efecto, vale, vale. Venga, que no podéis evolucionar. Es que sí, podría poner las piedras eternas, pero por un... Por un lado, no tengo piedras eternas y por otro lado, si le pongo piedra eterna no les pongo... Objetos que pueden serme útiles. Mira el Morgrem. Como mola. La verdad es que Grimsner me gusta, sobre todo en Shiny. Pero... Pero no me esperaba que fuese así. Ojo, pega duro, eh. Al 38, es que... Que pegan duro contra el muro. Venga, bien. Sonia Monroy se está poniendo... Tocina. Tocina, eh. Es que el casco dentado me va muy bien. Por aquí se sale ya. Sí, sí, el bosque es súper chiquito. Ahí está la MT56 ida y vuelta, que esto sí que me place. Uy, que Guillermina puede ida y vuelta también, bueno, pero no tiene espacio para ello. A Blaze sí que le vamos a poner ida y vuelta. Le voy a quitar el bote, que me ha venido muy bien contra Judith, pero no sé yo si me va a ser más útil, más veces. Así que de momento le voy a poner ida y vuelta. Sí, correcto. A ver, que también estamos hablando como si no pudiera cambiarle los objetos, y sí, o sea... Vale, por ahí sí que se sale, pero creo que me ha dejado gente. Vale, aquí está la señora. Y por aquí me había dejado yo a unos tortolitos muy raros que hay. Vale. Me voy a poner a Mati, que va a ser el MVP en el siguiente... El musgo brillante que hace. A ver, señora, que soy muy joven, ¿eh? Que tengo 10 añitos. Mira, el que nunca te cur... Ah, no, perdón, que no es este, Donald. Kirli era tipo hada. Yo ya llevo un cacao que no... Uf, qué mal. Me voy de aquí. Cálcínate las narices, guapo. Ala, fus, fus, fus. Es verdad que me rastreo punta cero, ¿será perra? Solo teníais esto. Pues poquito miedo, ¿eh? Mientras tanto, Hatshu en plan de... Yo también quería hacer algo. Esta relación está en vías de extinción. Pero a ver, señora, que no soy consejera matrimonial. A mí no me metan en sus movidas, ¿eh? Me largo. Que creo que ya no me quedan más entrenadores. Pues igual ahí nos hacemos dos medallas. No sé yo, depende de lo que haya. Porque creo que en Pueblo Pleno había nada que hacer más que el gimnasio. Tranquila. Lo primero, Pokémon Santa. Pues entonces vamos a hacer otro gimnasio hoy. Quería hacer uno por directo, pero... Es que llevamos poco. Estoy motivada ahora. Lo peor del bosque es que se acaba, ya ves tú. El evento de la niña fantasma, que si no recuerdo mal, era en esta casita de aquí. ¿Con este señor? Frank. Bueno, esto es un señor, házmelo. Frank, sí, soy yo. ¿Y si es que tienes una carta para mí? Toma, señor. ¿Y quién será? Será posible, pero si es de Paulica. Ay, qué recuerdos. Paola y yo jugábamos mucho cuando éramos unos retacos. ¿Dónde iban por fía? Pero resultó que tenía una gravísima enfermedad. Cuando me enteré, nos peleamos y dejamos de hablarnos. Joder, qué bien. O sea, tu amiga tiene una enfermedad y te peleas con ella. ¡Un aplauso, señor! ¿Será gilipollos? Al poco tiempo me mudé aquí y desde entonces no la he vuelto a... O sea, ¿será imbécil el viejo? Y me quita el... ¡Muerta! ¿Qué pasa? Veo que eres de pocas palabras. Toma, un regalo por haberme hecho rememorar aquellos buenos tiempos. ELECCIÓN, TU ELECCIÓN NO FUE CORRECTA, SEÑOR, TE LO DIGO YO. Ahí te quedas, mal amigo. No molestes, ¿no ves que estamos hablando? Vamos a retroceder. Despacio... Despacio... ¡Corre! ¡RUN, BITCH, RUN! O sea, sí, sí. Ves amigo ever, ¿eh? ¡Madre, amor hermoso! ¡Ay, señor! Infortunio... Bueno, Infortunio ya lo tiene mi... Mi... Mi Cursola... Mi Cursola... Es que me estáis diciendo que por aquí dan el... Mineral evolutivo. Ah, mira, que quiere luchar aquí la señora. ¡Venga! Hombre, es que esto interesa. De verdad, me perturban mucho los... No entiendo por qué hicieron escenarios tan bonitos de combate y luego hicieron estos interiores. No lo puedo entender. Ahora el Cursola sí que se va a poner gordo, ¿eh? O el... El Gulabi también puede ser buena... Bueno, que sí creo que esto es psíquico. No sé por qué lo estoy haciendo avalancha. Bueno, avalancha me va por esta, pero... La avalancha me va por esta, pero triturar no falla y se me potencia por la mandíbula. ¡Tierra viva! Le vamos a quitar... Le voy a quitar poder pasado, que no me subo nada nunca. Le voy a poner tierra viva. ¡Qué renta! ¡Hala! Dame el mineral. ¡No! Hatsu no. La MT de acróbata te lo da un artista si llevas puesto el uniforme fuego. Oh, pues me interesa, ¿eh? Lo que pasa que... Vale, esta me da el mineral evolutivo para Cursola de momento. Es que acróbata me puede ir bien, aunque llevo el pico afilado. No sé. Mineral evolutivo... Epa, aquí no. El musgo brillante ya lo encontré, qué leches. Mineral evolutivo para Sonia. ¿Está podrida? ¡Bú, sí está podrida! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué terror! Aquí yacen Lira y Kai. Muertos por un pedo de su perra. ¡Ah, quería ese objeto! Bueno, luego vuelvo. Me curo del combate este y nos vamos a por la señora del rosa. Sí, sí, sí. Sí, sé cuál es, pero no me puedo cambiar de ropa aquí. No sé si me puedo cambiar en el gimnasio, pero... Que de todas maneras picoteo me gusta, ¿eh? Sé que es este de ahí. Dios, este pueblo es una fantasía, de verdad te lo digo. A ver, ahora no se espepega otra vez. Venga. Espera, voy a comprar más pociones. Que no tengo tantas. Eh, mira, ya puedo hipers. Así. Venga, ahora sí. Kai, Kai, te llama. Mira, mira. No, el mío es con ni latín. Kai, Kai. Vamos para allá. Mira un phantom, qué lindo. Miku, por favor, detente. Detén tu atentado contra nuestras vidas.